En Barranca Bormeja, los estudiantes de la Escuela Normal Superior Cristo Rey han iniciado un suceso de actividades como medida de protesta para llamar la atención de la administración digital sobre diversas necesidades insatisfechas. Entre los problemas que manifiestan se encuentran el incumplimiento de las rutas escolares y temas relacionados con la infraestructura. Al respecto, el personero Juan Sayas ha hablado sobre esta situación. El Comité del Transporte presenta unas rutas a nosotros como Consejo Estudiantil de hacer el seguimiento por cada uno, que los buses pasen por sus lugares. Varios papás se han quejado con nosotros que los buses no están cumpliendo la ruta, los que son para el sector nororiental no cumplen la ruta. Entonces nosotros presentamos la queja y no hemos sido escuchados. Por eso también se incluye ese punto aquí en esta protesta pacífica. Por su parte, estudiantes del Colegio John F. Kennedy, ubicados en el sector conocido como Az de Copas en la Carrera 28, cerraron intermitentemente la vía como parte de su protesta por temas similares, incluyendo problemas de infraestructura y falta de apoyo por parte de la administración. El personero Daniel Figueredo representó a los estudiantes en esta manifestación. Hoy nos tomamos acá a la Carrera 28, en la cual es para hacer un poco de presión. Es entendible que la comunidad un poco se va a sentir mal, pero es la única forma de hacernos escuchar, porque hemos pasado comunicaciones, hemos pasado cartas y nos hemos sentido respaldados. Y es la única forma que la comunidad, que todo Barranca Bermeja, nos escuche y dé a la necesidad que hay en la institución. Los padres de familia también han expresado su apoyo a las acciones de los estudiantes, representados por Olga Martínez, quien resalta que la paciencia está agotada debido al inconformismo con la situación actual. Apoyo total a los estudiantes, apoyo total a la protesta que están haciendo los estudiantes, los padres de familia los estamos apoyando, porque hay un incumplimiento total en lo que el alcalde se comprometió. Y la cifraestructura de las instituciones, no solamente de la Kennedy, sino en su gran mayoría las instituciones de Barranca Bermeja están en unas condiciones deplorables. El cese de actividades se ha extendido a otros colegios públicos de la ciudad, incluyendo el colegio Intecova y el colegio José Antonio Galán. Los estudiantes de estos colegios también han unido fuerzas en la búsqueda de soluciones y mejoras en la educación. Hasta el momento pasa lo de siempre, que son vamos a hacer, vamos a hacer, pero no hay hechos. Entonces es por eso que muchas instituciones toman la decisión de hacer esas actividades para así llamar la atención y pues mantener una postura respetable respecto a esta falta de cumplimientos que se ha presentado. La Secretaría de Educación se manifiesta a través de mesas de trabajo que quedan simplemente en palabras, porque es que si hubiesen cumplido no estuviésemos haciendo eso que estamos haciendo. Ayer el día 24 de julio se llevó a cabo una reunión con el Secretario de Educación, en donde fue invitado el alcalde distrital, el cual se comprometió en venir y no llegó. La idea de esta reunión era llegar a un acuerdo con el pliego interno de peticiones y llevar su respectiva firma. No se llevó a ningún acuerdo y no se dio ninguna firma argumentando al secretario de que no hay presupuesto ni tiempo para cumplir las peticiones. Desde hace 10 años la institución no cuenta con mejoramiento. Cabe recalcar que durante los 10 años hemos sido una de las cuatro mejores instituciones públicas de Barranca Bermeja y aún así junto a los profesores seguimos en pie de lucha, sobreviviendo y llevando arriba el nombre de la galán. Enlace Noticias seguirá informando sobre el desarrollo de esta noticia que está ocupando la agenda de la ciudad.